Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un representante de Sony, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre este juguete. Muy buenos días, buenas tardes, mi nombre es Wilson González, yo soy especialista de producto y hoy les quiero presentar el nuevo televisor de Sony OLED que tiene unas características y beneficios diferenciales como por ejemplo el Acoustic Surface. Este televisor pues en su esencia cuenta con la tecnología de construcción de pantalla que se llama OLED, es lo que le permite tener, que se llama una pantalla autoiluminante, el beneficio de esta construcción de pantalla es que usted va a poder obtener un negro puro, un negro absoluto, eso digamos se logra a través de poder que cada pixel de manera independiente se pueda apagar, entonces nos permite tener el negro totalmente perfecto, pero el beneficio de esta tecnología en el caso de Sony es que está acompañada con un procesador de imagen y un sistema de mejoramiento de color, no es solamente la parte oscura, sino que la parte de color también se realza bastante bien, porque en los televisores tiene que haber un balance, si hay más contraste tiene que haber un mejor color y también tiene que haber un mejor brillo, en este caso nuestro televisor nos permite lograr esos niveles de balance totalmente altos, entonces podemos tener una escena donde hay partes oscuras y va a ser totalmente absoluto, pero los detalles en la imagen se pueden percibir, los colores también son totalmente más naturales y las partes de brillo son perceptibles, entonces es un balance totalmente completo, no solamente en la parte de OLED que es el negro absoluto, sino también en otras partes de color y brillo, por ejemplo en una escena donde hay un mismo tono, un mismo color, pero tenemos diferentes tonos, entonces podemos percibir de una manera mucho más natural esa transición del color y en diferentes objetos de que el color se marque mucho más, eso se llama Triluminous y nos permite que la capacidad de color sea mucho mejor, pero la gran diferencia de este televisor es el sistema de audio, en este caso se llama Acoustic Surface o superficie acústica, que significa, físicamente el televisor no cuenta con unos parlantes, usted no va a encontrar en ninguna parte, normalmente los televisores lo tienen o en la parte de abajo o en la parte de abajo, este televisor no cuenta con ningún tipo de parlante, igual inclusive se puede mirar hacia los lados, él no tiene un parlante físico, lo que tiene en la parte de atrás es un sistema que se llaman actuadores. Ok, y que significa eso en español, fácil de entender. Exactamente, lo que significa es que todo el sonido sale desde la pantalla, así como en el cine, toda la pantalla es la bocina del televisor, es una tecnología que es exclusiva de nosotros y le permite tener esa experiencia, todo lo que sean sonidos de voces, de efectos salen desde la pantalla y en la parte posterior tiene un subwoofer que permite que todos los efectos de percusiones y demás se puedan realzar, incluso pues en esta demostración les quiero mostrar cómo se puede dar el sonido en el televisor de una manera mucho más clara que real porque aprovecha toda la pantalla. Esta tecnología permite que incluso si el objeto se está moviendo, el sonido puede seguir ese movimiento, ya que como aprovecha toda la pantalla, el sonido sale desde toda la pantalla, pero también si hay diferentes objetos, el sonido se posiciona desde donde se emite el sonido. El objeto se mueve y el sonido se va moviendo en la medida que se va dando y por ejemplo, en contenidos como películas donde hay diferentes voces se va a aprovechar mucho mejor. Este televisor a través de este sistema que se llama Acoustic Surface permite lograr en total, la potencia son 50 vatios, que es un sonido bastante amplio para hacer un televisor cuando normalmente los televisores solo tienen 20 vatios. Y la ventaja es que el sonido es en 2.1 canal, el canal 1, el canal 2 y el subwoofer, entonces permite que en películas, en videojuegos y en diferentes series se aprovechen mucho mejor toda la superficie del televisor, pero tienen una inmersión en el sonido mucho mejor. Como por ejemplo… Una pregunta, ¿por qué volvimos a 2.1 después de… hace unos años se escuchaba 5.1 y hasta 7.1? En este caso es 2.1 porque es un sistema frontal de audio. Cuando hablamos de 5.1 es cuando tenemos los parlantes… Pero lo soporta. El soporta el sistema 5.1 pero físicamente es 2.1 por la construcción de los parlantes. Ok. Entonces eso nos permite, por ejemplo, en el caso de las películas, que a pesar de que no tengamos esos parlantes físicos atrás, el 2.1 nos permite lograr ese sonido envolvente. Así lo hacen las barras de sonido que están tan comunes actualmente en el mercado. Esta es la casa de las películas de la película. ¡Es una guerra que existe! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡¿Gracias! ¡Eso eres ti! ¡Pues rubbing les siento! ¡Clarias que se ve! En la parte envolvente En escenas un poco más Si uno tiene esa experiencia Que normalmente se lograría Con un sistema de teatro en casa Pero el del sonido del televisor Aprovechando toda la pantalla Con el acoustic surface Y con el sonido envolvente Que se puede generar Pero no solamente Nosotros vemos películas Y videojuegos Tenemos diferentes contenidos Como emisiones de en vivo Series Y todo ese tipo de contenidos Que normalmente A veces el sonido Es un poco más básico Pero el televisor También lo puede magnificar En sentir que Realmente la experiencia De audio es mucho mejor Para aprovechar toda la pantalla Podemos percibir Como cada uno de esos granos Se puede aprovechar Que el sonido es de toda la pantalla Pero por ejemplo En sonidos más agudos O muchas veces Es que vemos contenidos Que son emisiones en vivo Si no el contenido Viene sonido envolvente Pues aprovechamos Esa experiencia De sonido envolvente Pero si el sonido No viene en sonido envolvente También disfrutamos De una mejor experiencia De sonido Debido a esta característica Que es el acoustic surface Porque si es aprovechar Toda la pantalla Del televisor Como si fuera la bocina Ok Para los que ahorita Están pensando En cambiarse De televisor Cierto Que tienen un LED O inclusive un LCD O plasma Algo un poco más viejo ¿Qué diferencia Pueden tomar Además de la imagen Y el sonido? ¿Por qué deben subirse A este OLED? Listo Pues esto solamente Por el beneficio Que le da OLED En cuanto al contraste Sino en el caso Del televisor de nosotros Porque cuenta Con un procesador De imagen Que se llama X1 Stream ¿Eso qué significa? Que no siempre Las señales que tenemos Son en 4K Por ejemplo Este televisor Es de resolución 4K Pero no todas las películas Y los contenidos Que tenemos Son en 4K Pero si tenemos Contenidos que vienen En alta definición En Full HD Este procesador Le permite Uno Escalar Entonces todo lo que tenga En alta definición Y Full HD Se lo va a escalar A 4K Y los contenidos Que también vengan En alta resolución Se los permite remasterizar Eso le permite Que saque todo el provecho De los detalles De la imagen Aprovechar el máximo De los pixeles El máximo De la capacidad De la imagen Y adicionalmente Cuando usted ve deportes O videojuegos Tiene un sistema Que le permite Insertar digitalmente Cuadros por segundo Es decir Que las imágenes En movimiento Se ven totalmente Niquidas y fluidas Eliminando el efecto De barrido O el efecto de fantasma Ok, ok ¿Qué sistema operativo usa? En este caso Este televisor Viene con sistema operativo Android La ventaja de Sony Es que utiliza La última versión De sistema operativo Que esté vigente Este viene con Android 7.0 Y a partir de agosto O septiembre Se actualiza la versión 8.0 Esto le permite Que el cliente Pueda tener opciones Como comandos por voz Porque incluye El control de búsqueda Por voz Es compatible Es compatible Con Google Assistant Entonces tan pronto Este en español Todo el Google Assistant El televisor Lo va a poder hacer E incluso compartir Contenidos conectados Bajo una misma red De internet Que se llama Chromecast Perfecto Bueno y en cuanto A la resistencia Porque muchos dicen Oiga el OLED Se ve muy chévere Orgánico y demás Pero ¿Qué tan resistente es? Realmente es una pantalla Bastante resistente Y más con el sistema De Acoustic Surface El Acoustic Surface Lo que hace son Unas micro vibraciones Para emitir el sonido Y esta tecnología OLED Permite que esa micro vibración Se dé Pero no tenga Desgaste en la pantalla Y hemos optimizado El tiempo de vida útil De este televisor Ya que cada vez Que usted apaga El televisor Se calibra automáticamente Eso permite Que siempre el televisor Tenga la mejor Opción de configuración Y si usted lo desea Lo puede calibrar De una manera manual Que apenas dura 10 minutos Eso permite Que la optimización Del OLED Sea mucho mejor Ok Una pregunta obligada Para todos los Sony lovers Y es Si yo tengo Algún otro dispositivo Sony ¿Qué tipo de convergencia Logro con este televisor? Tenemos varias Una en este caso El trae bluetooth Emisor y receptor El receptor es para conectar Controles Mouse y teclados Para poder interactuar Con el televisor Por ejemplo Usted puede descargar un juego Y puede conectar Un control de playstation 4 O un control genérico Directamente al televisor Puede Con el emisor de audio Puede conectar Una barra de sonido O un mini componente O unos audífonos inalámbricos Y aislar el sonido Del televisor Solamente la persona Que lo quiera escuchar Y lo demás Es con el Chromecast Y es estar conectado Los dispositivos A una misma red de internet Perfecto Muchísimas gracias Con gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!